En el corazón del barrio La Merced en Bogotá, se encuentra ubicado el campus del CESA, con más de 17 mil metros cuadrados distribuidos en 18 casas de conservación, que en su interior cuentan con 45 salones o ambientes de aprendizaje, cinco laboratorios, dos auditorios, oficinas y espacios de co-working y esparcimiento. Recientemente, el CESA invirtió más de 8 mil millones de pesos en infraestructura y tecnología de punta para modernizar uno de los espacios de nuestros estudiantes de posgrado, la Casa Fundadores. Se instalaron más de 200 equipos de sonido, iluminación y proyección inalámbrica, 130 computadores y 13 cámaras de alta definición, para que nuestros estudiantes y docentes dispongan de ambientes automatizados y recursos de alta calidad. Nos encontramos en la más moderna edificación del CESA, la Casa Fundadora. Cuenta con más de 1.600 metros cuadrados diseñados para fomentar la interacción y la creatividad e impartir diferentes métodos de enseñanza mediante el uso de nuevas tecnologías. Cada espacio de esta casa garantiza una adecuada iluminación, amplitud y acústica. Los escenarios y el mobiliario promueven la lúdica en la pedagogía, permitiendo generar ambientes de aprendizaje dinámicos y flexibles. Hemos desarrollado salones automatizados, estados y insonorizados, dotados con controles interactivos para la programación de clases, ajuste de sonido e iluminación, sensores de ahorro de energía y control de temperatura. Cada uno tiene una forma de funcionamiento muy intuitiva para que tanto docentes como estudiantes aprovechen al máximo el espacio. La mayoría de los salones permiten establecer una conexión con el docente de manera presencial y virtual. Están dotados con equipos de tecnología de punta, como cámaras de alta definición con sensor de movimiento, pantallas táctiles y computadores, para que los estudiantes puedan acceder remotamente a sus clases y vivir la experiencia en tiempo real. También tenemos aulas flexibles, donde se puede modificar la estructura del salón de acuerdo a los objetivos de clase y adecuar los escritorios según las actividades propuestas por el docente o los estudiantes. Estos salones son espacios magistrales adaptables que se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de clase o a la programación de eventos o charlas. En el CESA nos interesa acercar a los estudiantes al sector productivo. Es por eso que contamos con laboratorios para actividades pedagógicas, donde los estudiantes pueden hacer ejercicios de simulación, análisis de casos y acceder a herramientas de consulta. En la sala Bloomberg, por ejemplo, los estudiantes de la maestría en finanzas corporativas tienen acceso a información financiera en tiempo real, que les permite hacer pronósticos de actividad económica, analizar casos estratégicos y con la guía de instrucción de docentes expertos, realizar procesos de investigación. Tenemos 16 terminales de Bloomberg, donde los estudiantes pueden realizar actividades extra clases, como la certificación BMC, que significa Bloomberg Market Concepts, que les otorga una insignia digital haciéndoles más competitivos en el mercado laboral. La Cámara GESEL es un espacio acondicionado para la observación de personas y conductas en investigaciones cualitativas. Todos estos escenarios están diseñados para que nuestros estudiantes y docentes cuenten con las mejores herramientas, garantizando una experiencia integral de aprendizaje en su paso por el CESA. En esta casa se encuentra también el personal administrativo encargado de dar soporte a los estudiantes y a los docentes. Tenemos espacios para realizar tutorías y resolver dudas, o para que los estudiantes puedan aprender de manera autónoma en lugares de bienestar, salas de práctica y coworking. Además de la casa fundadores, los docentes tenemos otros lugares disponibles como oficinas y espacios de trabajo exclusivos para las diferentes necesidades académicas y de investigación. Tenemos la posibilidad de seguir capacitándonos y trabajar en un ambiente tranquilo y con todas las comodidades necesarias. En esta casa también se encuentran la rectoría y las oficinas del equipo directivo del CESA, las cuales operan de puertas abiertas donde el rector y todo su equipo están siempre disponibles para atender a funcionarios, docentes y estudiantes. Aquí también hay salones de reuniones y el Auditorio Álvaro Valencia, con un aforo máximo de 100 personas. Bienvenidos a la biblioteca. Este espacio ha sido la columna vertebral del CESA desde su fundación en 1975 y hoy es un centro de recursos para el aprendizaje, la investigación y la innovación. Se caracteriza y diferencia de las demás por estar certificada desde el 2014 por el Icontec con la norma ISO 9001 de 2015, gestión de la calidad, obteniendo su renovación de certificado en el 2020. Nuestra biblioteca cuenta con recursos como guías temáticas, diseñadas de acuerdo al plan de estudios, que incluye la bibliografía requerida dentro de cada materia y un consolidado completo de los contenidos tanto físicos como virtuales requeridos para los programas. A alrededor de 62 bases de datos suscritas y especializadas en temas financieros como Financial Times, JSTOR, ANIF, EMIS. La comunidad CESA encuentra en la biblioteca los principales diarios y revistas del país para mantenerse actualizados y medios de comunicación internacionales como Journal of Finance y Journal of Corporate Finance. Nuestra biblioteca cuenta con tres pisos donde se encuentran salas de estudio y espacios de co-working. Los estudiantes tienen la posibilidad de tomar en préstamo computadores, Kindles, iPads y mini iPads. Tenemos además un horario de atención muy amplio, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche y los sábados desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para atender exclusivamente a la población de posgrados. En materia de tecnología, nuestra institución cuenta con una sólida infraestructura, con centros y redes de datos de última generación que permiten tener el mejor rendimiento y conectividad. Además, cuenta con más de 35 licencias de software especializado para la academia, como Bloomberg, Zoom, Blackboard, Office 365, entre otros. Nuestro equipo de soporte tecnológico está conformado por personal altamente calificado para brindar apoyo a toda nuestra comunidad académica. Les doy la bienvenida al Edificio de Innovación. Aquí tenemos las direcciones de Innovación Pedagógica, Educación Digital y el Centro de Emprendimiento. Innovación Pedagógica se encarga de acompañar a los docentes en su proceso de cualificación, brindando formación y actualización en cuanto a pedagogías activas, evaluación formativa, retroalimentación y aprendizaje significativo. En paralelo, también los acompaña en el diseño de sesiones de aprendizaje que contengan metodologías y diácticas que inspiren a los estudiantes. La innovación es un elemento fundamental para el CESA, por eso la incentivamos en nuestra comunidad académica para salir de lo convencional y agregar valor al proceso de formación. Para enfrentar las nuevas dinámicas de educación, reforzamos nuestra infraestructura con la creación de ambientes de aprendizaje que den respuesta a la evolución del sector educativo, académico y productivo. Nuestros espacios han sido adaptados con tecnología de punta. Tenemos aulas interactivas que permiten desarrollar clases presenciales, remotas o híbridas que propician el aprendizaje de los estudiantes mientras les permiten desarrollar competencias que un profesional necesita en la actualidad. Aquí, en el primer piso del edificio de Innovación, encontramos nuestro gimnasio, dotado con todo lo necesario para que ustedes puedan ejercitarse. Adicionalmente, expertos, entrenadores nos guiarán en un entrenamiento personalizado. Este servicio es abierto para toda la comunidad y contamos con horarios flexibles acomodándonos a sus necesidades. Cuando hablamos de bienestar en el CESA, hablamos de equilibrio, en la salud mental, emocional, familiar, física y social de nuestros estudiantes. El CESA les brinda a nuestros estudiantes espacios como este, la Casa de Bienestar, donde es su casa, donde pueden compartir, jugar, divertirse y hacer parte de nuestra gran familia. Para el CESA es fundamental la salud mental de nuestros estudiantes. Por eso, les ofrecemos un servicio de psicología especializado e individualizado. Adicionalmente, pensamos en su carrera profesional. Por eso, les damos guía y asesoría con expertos para lograr sus objetivos profesionales. El CESA está comprometido con la movilidad de nuestra ciudad. Por eso, brinda a nuestros estudiantes servicios de rutas, ballet parking, alquiler de bicicletas eléctricas, entre otros. La experiencia en el poco tiempo que llevo estudiando en el CESA ha sido súper agradable. Creo que me hace sentir en casa. El CESA no te hace sentir una persona más, sino una persona realmente a la cual la gente tú le importas.